Es un día súper importante para todos los noruegos. A mi parecer es una tradición bastante absurda. Lo sentimos tanto, esta celebración, pues nos gusta trabajar. ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy quiero hablar sobre el mes de mayo en Noruega porque suceden muchos eventos en este mes. También quiero contaros un poquito sobre la ropa porque me habéis preguntado mucho acerca de la ropa en este mes y mirar cómo voy. Voy todavía con chaqueta, un polar, una camiseta de abajo con manga larga y con la chaqueta ligera, o sea que sigue haciendo fresquito por aquí. El tiempo especialmente en Bergen es muy impredecible, así que te recomiendo que vengas con muchas capas para ir quitándote porque también pueden hacer días de sol. Ha estado lloviendo por la mañana, pero como podéis ver ahora ha salido el sol, o sea que el tiempo es bastante impredecible, especialmente aquí en Bergen, porque ahora en Oslo hace muy buena temperatura. Yo como siempre digo, en Oslo en verano es verano, invierno es invierno. Hace mucho frío en invierno, pero en verano hace buena temperatura y aquí en Bergen, sin embargo, es muy cambiante, especialmente en los veranos. Es que llueve mucho durante todo el año. Entonces, pero eso sí, cuando sale el sol, Bergen está preciosa. Ahora en mayo la transición se nota muchísimo ya los paisajes, que está súper verde cada vez más. El mes pasado, por ejemplo, se veía nieve en las montañas, en lo alto de la montaña y ahora ya no se ve tanto. Bueno, no se ve tanto, ahora ya no hay nieve y se nota muy, muy verde. Se nota sobre todo el cambio de un mes para otro. Este mes de mayo, a primeros de mayo, hemos estado en España. Me fui durante dos semanas, como habéis podido ver en el vídeo anterior. Quería haber grabado algo más allí por España, pero sinceramente con la familia, visitando, la verdad que he disfrutado mucho y no hemos tenido apenas tiempo. La verdad que quiero hacer vídeos acerca de la vida en España y la vida en Noruega, porque la verdad que hay bastantes diferencias. No quiero decir que sea uno mejor que otro, pero sí que hay diferencias y cada uno pues le gustará más o menos. Hoy no es festivo, pero mucha gente hace puente porque como fue el 17 de mayo, que era festivo, que es el día nacional, que ahora os cuento un poquito más sobre ese día. Ayer también fue festivo, el 18, y hoy es viernes, entonces ya hacen puente y lo juntan con el fin de semana. Así que pues hasta el lunes no empiezan la guardería. No sé si será en todas las guarderías en Noruega, pero por lo menos la que van mis hijos sí que está cerrado hoy. Bueno, y en el mes de mayo en Noruega sucede un evento donde los estudiantes, cuando terminan la educación secundaria, cuando ya cumplen 18 años y van a pasar a la universidad, hacen una celebración que se llama, es conocida aquí como Rus, la verdad, a mi parecer es una tradición bastante absurda, pero bueno, es como las novatadas cuando empiezas en la universidad y hacen novatadas, pues aquí igual ellos se visten de una manera muy especial, con un chándal de color, puede ser azul o rojo, y toda la celebración es desde el 1 de mayo hasta el 17 de mayo, que es el día nacional de Noruega, y ahí es cuando ya terminan. Se tiran pues casi todos los días, la mayoría de los días bebiendo, comiendo, ya no solo eso, también hacen actividades, hacen como les he contado hace un momento, pues novatadas, no sé, novatadas, pero bastante absurdas, como, no sé, yo me acuerdo de venir aquí a Bergen y ver a estudiantes, a gatas, paseando por las calles de Bergen. Y luego también tienen un autobús, muchos pues los alquilan, otros los compran y los diseñan a su gusto. No sé si habéis visto la serie de Scam, que es una serie noruega estudiantil, es muy famosa, yo la vi, la verdad que me gustó mucho, y en uno de los capítulos se veía cómo estaban diseñando el autobús, y cómo se veía celebrando, pues haciendo fiestas dentro del autobús. Hola, bueno, estamos a sábado 20 de mayo, es otro día, ayer no pude grabar, no pude continuar grabando más, pero bueno, nos vamos ahora al centro de Bergen, que ha salido el sol, ha estado toda la mañana lloviendo, y vamos a preparar como una especie de Pikmi, ¿no? Tenemos esta bolsa que tiene esto para poner cosas frías, ponemos un hielo, ponemos hielo, unas tablas de estas de hielo y bueno, ya sabéis. Voy a hacer también té, lo voy a poner en este termo y nos lo llevamos también. Bueno, y en mayo también se celebra el Día Nacional de Noruega, que es un día súper importante para todos los noruegos, se celebra el 17 de mayo, es cuando en 1814 se estableció Noruega como independiente. Y en este día, pues es un día festivo, obviamente, y salen todos los noruegos a la calle a festejarlo. Con sus trajes típicos de Noruega, depende de la región, cada traje va a ser de una manera distinta, de un diseño diferente, y el traje, por cierto, se llama Buna. Ya hay muchos desfiles, especialmente en el centro de la ciudad, en las escuelas, salen los niños a festejarlo y a hacer desfiles todos juntos. La mayoría de estudiantes, sobre todo lo que lo celebran, pues bebiendo, comiendo todo el día. Y una de las peculiaridades de este día, es que es el día donde más helados se comen. Cerca de 30 millones de helados se consumen este día, el 17 de mayo. Bueno, y es tanto el orgullo que sienten los noruegos por su país, que sacan todos la bandera. Al principio, durante la mañana, temprano, astean las banderas en sus casas. Las vas a poder ver a lo largo de toda la ciudad, en los coches, edificios, en los pasteles, no sé, banderas, por todos los sitios. Una de las comidas más tradicionales son las albóndigas, que aquí se les dice como shotkaker. También consumen, aparte del helado, el bacalao, por supuesto, el salmón noruego. Y también un pan que se conoce como lefse, que está hecho con mantequilla. Bueno, y este día, sobre todo los inmigrantes, que solemos trabajar ese día porque ganamos como el triple, no sé, se gana bastante más por hora. Nosotros, los inmigrantes, que no lo vivimos tan, pues tan, lo sentimos tanto, esta celebración, pues nos gusta trabajar, porque así ganamos bastante más dinero ese día. ¡It's RSM!